desde el fin de semana se había anunciado por parte de las autoridades del organismo judicial que se estaban realizando distintas coordinaciones con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para continuar con el proceso de vacunación contra el COVID-19 a sus trabajadores, familiares de ellos y también ciertos grupos que previamente se habían seleccionado. Nuestro compañero Hugo Morales nos tiene detalles de cómo ha iniciado esta jornada de inoculación, así que adelante Hugo, te escuchamos. ¿Qué tal compañeros? Efectivamente, información importante y es que este lunes la Corte Suprema de Justicia coloca un puesto de vacunación en el lobby de esta institución para poder colocar la tercera dosis o bien la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Nos encontramos con el vocero del organismo judicial Freddy Calderón, quien nos dará mayores detalles sobre la dinámica y los detalles de este puesto de vacunación. ¿Qué tal Hugo? Buenos días, buenos días a la audiencia de TN23 en Noticias, informando que a través de la presidencia del organismo judicial, durante la gestión de la magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada, se han realizado las gestiones a través de la gerencia general y se ha coordinado con el Instituto Guatemala de Seguridad Social, así como con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el objetivo de instalar un centro de vacunación en el lobby del Palacio de Justicia, en el cual se están vacunando a trabajadores del organismo judicial, así como a sus familiares, también trabajadores de las diferentes instituciones que elaboran en los edificios del centro cívico y por supuesto, también a ustedes, los medios de comunicación que nos cubren como organismo judicial, en el cual se está poniendo la dosis de refuerzo, Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Importante destacar que el refuerzo con cualquiera de las vacunas anteriormente mencionadas, toda vez se ha completado el esquema de vacunación indicado por las autoridades de tres meses. Licenciado, algunas personas en su momento pues se vacunaron fuera de Guatemala con la primera o con la segunda dosis, ¿estarán siendo atendidos también en ese lugar? Sí, es el caso de quienes salieron al extranjero y fueron vacunados con Johnson y Johnson. Para este caso, pues de acuerdo a los criterios que fueron publicados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se tiene AstraZeneca, Pfizer y Moderna. También en algunos lugares pues está la duda si las personas pueden traer a sus hijos menores de edad, ¿serán atendidos en este lugar? Sí, importante destacar en relación a la población que se está vacunando, por ejemplo, trabajadores del organismo judicial, así como familiares de los trabajadores incluidos adolescentes de 12 a 17 años. En este caso también como lo mencionamos, ya sea vacunados en el extranjero o que se hayan vacunado acá. Se inicia este lunes el puesto de vacunación en el lobby del Palacio de Justicia, manteniendo todos los protocolos. Se ha instalado un área donde están las personas que vienen a vacunarse de refuerzo. Así también está un área para quienes vienen a una primera dosis, en el caso de las vacunas que le comenté anteriormente, y en otro espacio donde están instalados quienes van optan a la dosis, a la segunda dosis. De esta forma pues se está atendiendo a la población, especialmente a trabajadores del organismo judicial y como le indiqué, sus familias, quienes se llenaron. Para esto es importante destacar, hay un formulario que se ha publicado en las diferentes redes sociales donde por personas se ha llenado y han indicado qué tipo de vacuna es el que solicitan. De esta cuenta pues se han realizado las gestiones, como bien le indiqué, desde la presidencia del organismo judicial, bajo la gestión de la magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada, y hoy pues se tiene a la vista el centro de vacunación ya realizada las coordinaciones con la gerencia general. Gracias vocero. Como se ha indicado, pues este puesto de vacunación está instalado aquí en el lobby de la Corte Suprema de Justicia, se estarán aplicando las diferentes dosis de reforzamiento contra el COVID-19, primera y segunda dosis también, están bien señalados los lugares, así que las personas cuando vengan tendrán algún tipo de asesoría para poderles indicar cuál es la que van a recibir, cuál la que andan buscando y que tienen que hacer obviamente la fila para continuar con el proceso y como todo pues esta vacunación al finalizar hay un área de espera de 15 a 30 minutos para poder determinar si podría o no tener algún tipo de síntoma, atenderlo obviamente y si no pues se puede retirar ya con su tercera dosis o con la dosis que le pueda corresponder en este momento a la persona interesada para vacunarse contra el COVID-19. Con imágenes de Eduardo Coco, compañeros, regreso al estudio, soy Hugo Morales. Muchas gracias Hugo por trasladarnos esta información, ahí tiene usted entonces cómo en la Corte Suprema de Justicia se está realizando este proceso de vacunación contra el COVID-19, hay que mencionar que es para los trabajadores del organismo judicial, para familiares y también otras personas que previamente ya las autoridades han seleccionado y se está aplicando no sólo la dosis de refuerzo sino también se le está dando la oportunidad a las personas quienes aún no hayan completado este esquema. Con estas imágenes es momento de hacer una pausa, enseguida volvemos.